Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro de batería. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego de aquí de Ajustes seleccionamos más abajo la opción Smart Manager, esta opción. Luego de aquí pulsamos la opción Batería y aquí podemos activar arriba el modo de ahorro de energía regular, normal, de esta manera, y desactivarlo. Y más abajo podemos activar el modo super ahorro de batería, le damos el aviso, pulsamos activar, bueno, para salir del modo super ahorro de batería pulsamos aquí arriba a la derecha para salir, aquí, bueno. Y el modo ahorro de batería normal lo podemos activar también desde el centro de control de esta aquí, hay que buscar aquí el icono de ahorro de batería que está aquí, no, ahorro de datos, ahorro de batería está aquí. Entonces pulsamos el icono para poner el modo, el color de la batería cambia en este caso, y bueno, volvemos a pulsar aquí para desactivarlo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te interesa comentar ahí abajo, suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!